¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo regalito de nuestra página amiga Sandberg, ¿vale? Ya sabéis que tenemos nuestros teclados Sandberg también y nuestro micrófono, pedazo de micrófono, ¿vale? Con su filtrito y todo. Y en esta ocasión pues he pedido varias cosas, pero bueno, te van mandando más o menos lo que yo creen conveniente. Y yo entre las cosas que he pedido he pedido estos auriculares bluetooth, que aparte de ser unos auriculares bluetooth, pues es también un powerbank, ¿vale? Un powerbank exactamente, para cargar cualquier dispositivo y también los propios auriculares. Cómo no hacer auriculares bluetooth lo vamos a probar en una PC Vita, ya que el canal está relacionado con PC Vita. Y bueno, en el próximo pedido pues vamos a procurar pedir algo más gaming, ¿vale? Así que nada, pues vamos a ver en la cajita, ¿vale? Pues como vemos aquí tenemos unas pequeñas instrucciones, bastante sencillo, lógicamente, para cargar los auriculares. No tiene mucha historia, no tiene mucha, mucha, mucho que mirar esto. Así que simplemente vamos a abrir la caja. Voy a cortar los precintos un momentito. Así que nada, vamos a proceder ya a sacarlo una vez que hemos quitado los precintos de aquí. Está bastante duro el plástico este. Y bueno, deciros también que cualquiera, ¿vale? Puede probar, puede probar a registrarse en la página Sunbed y pedir, pedir cositas que, bueno, ellos valoran cada canal, pero yo he visto canales pequeños sinceramente con regalos. Así que la verdad, pues yo creo que no tiene la estadística a dar. El nivel es muy alto, ¿vale? Bueno, aquí tenemos unas pequeñas instrucciones para conectar y demás con unos logos, logos de batería, donde va cada cosa, etcétera. Aquí tenemos un cartón, que esto no tiene nada. Y aquí pues tenemos ya, ¿vale? Una bolsita de transporte. También tiene el cable. Ahí tenemos el cable de carga, un típico el cable USB de los móviles. Fundita con el logo de Sunbed. Bastante acorchada, ¿vale? Viene bastante bien. Está bonita, oye, está. Mira, aquí tenemos repuestos de los pinganillos estos de plástico, por si tiene la oreja de Dumbo, ¿vale? Y aquí pues vamos a sacar ya todo esto por aquí. Ahí está. Y vamos a quitar las cosas que no sirvan de momento. Las cosas que no sirvan van a ir al carajo. Bueno, aquí tenemos el powerband. Me lo esperaba más grande, pensaba que era más grande, tipo... Tengo otro powerband por ahí, que es prácticamente como una PS Vita. Fijaros que es pequeñito. Y poco más. Pues tiene aquí para conectar un USB, que por cierto podemos hasta cargar la PS Vita. Tiene nuestro cargado, ¿vale? Fijaros esto sale aquí, no sé para qué exactamente. Si es para cargar, para sacar los auriculares, ¿vale? Entonces, pues para cargar esto, para cargar esto, pues simplemente imagino, ¿vale? Pulsamos hacia arriba y debe de tener esto un agujerito por ahí. No sé si se carga de forma inalámbrica. Ahí está. Exactamente esto tiene como si se pegara, ¿vale? Esto tiene como un imán, ¿vale? Le das ahí y se queda pegado. Y ahí está, ¿vale? Yo imagino que solo con esto, pues esto no tiene ningún botón de power ni tiene nada, imagino que solo con eso ya estaría cargando, ¿vale? Voy a echarle unos ojos de un momentito a los papeles y me aseguro de lo que estoy diciendo. Bueno, pues tampoco tiene mucho misterio, ¿vale? Después de la caja, pues simplemente no se va a apreciar bien, pero tiene aquí unos pequeños, unas pequeñas LED, unos pequeños, unas pequeñas lucecitas que nos indica que estaría cargando, ¿vale? Y simplemente, pues lo quitamos y ahora, pues, lo mantenemos pulsado porque el logotipo este es un botón también y lo mantenemos pulsado y debe de conectarse, ¿vale? Y imagino que debe de conectarse. Así que nada, lo que voy a hacer, voy a ponerlo en marcha y como no, pues para no andar más perdiendo el tiempo con esto, fijaros, bastante pequeño, pues voy a proceder a intentar enlazarlo en la PlayStation Vita. Así que ahora volvemos. Bueno, chavales, pues ya lo tenemos cargado, que estaban bajo de batería, por eso no creen que estaban y ahora lo que vamos a hacer, pues vamos a proceder a enlazarlo con nuestra PS Vita, que la tenemos por aquí preparada. Vamos a enfocarla, bien la PS Vita que se vea. Y simplemente nos venimos a ajustes y en ajustes, pues vamos a iniciar lo que es la opción de Bluetooth. Le vamos a dar a... Ay, perdón, que estaba pulsando el botón si queréis. Le vamos a dar a dispositivo, dispositivo Bluetooth, ¿vale? Y lo que vamos a hacer aquí, vamos a ver si no se cae la consola. Bueno, lo que voy a hacer es, para enlazar los cascos estos, pues hay que mantener pulsado durante unos 6 segundos aproximadamente. Aquí tiene un pequeño LED que ahora vamos a ver parpadear en azul y rojo, quiere decir que están listos para funcionar. Así que los mantengo pulsados, ahora lo van a ver ustedes, los LEDs. Ahí está. Lo seguimos manteniendo pulsados. Ahí está, ¿vale? Yo creo que ahora, no sé si ustedes lo aprecian, que están parpadeando, ¿vale? Y ahora pues aquí en nuestra PS Vita debe de aparecer un dispositivo llamado Sunbelt, que son los auriculares, ¿vale? Vamos a encender el Bluetooth de la consola. Y aquí lo tenemos. Vamos a ver si se ve bien, un momentito. Aquí los tenemos, Sunberg Boot. Le damos ahí. Comprueba si la siguiente clave de acceso se muestra en el dispositivo. Claro, aquí no se muestra nada, porque no tiene pantalla. Le damos a OK, ¿vale? Al parecer lo tenemos puesto. Voy a probar uno un momentito, me lo pruebo yo, ¿vale? Y esto pues lógicamente, exactamente. Bueno, yo lo estoy ya, bueno, lo estoy oyendo, ¿vale? Ustedes no lo oyen por aquí, lógicamente, no lo están oyendo, pero bueno, los tengo ya conectados. Voy a intentar un momentito. Es que esto no se puede acercar a los auriculares. Esto ustedes no lo van a notar, ¿vale? Pero bueno, ya están conectados los auriculares, ¿vale? Y por mucho volumen que le dé, pues lógicamente ustedes no lo van a oír. Pero la verdad es que lo he probado anteriormente con móvil. Voy a poner un juego cualquiera, ¿vale? Un juego rétmico, el Musing, por ejemplo, o el IATV, ¿vale? Que es el juego que sale siempre en la presentación de mis vídeos. El IAVT, perdón, Colorful. Y con esto puesto, pues debe de ser un pasote, chavales. Lástima que no pueden ver cómo se oye esto, pero ya os digo, lo he probado antes. Antes de empezar a grabar nuevamente con la PC Vita. Mientras cargaba, pues lo he puesto un poquito con el teléfono. Y la verdad que van muy, muy bien. Y la verdad son bastante cómodos. Tienen su peso, pero son bastante cómodos. Me los voy a poner... Bueno, tiene un sonido muy bueno, ¿vale? No tiene un volumen muy alto, lógicamente. Porque si no, te partiría los oídos, ¿vale? Y así que nada, chavales. ¿Vale? Pues simplemente ahí tenemos auriculares Bluetooth funcionando a la perfección. Gracias a Sandberg para nuestra PC Vita o cualquier otro dispositivo Bluetooth. Así que nada, chavales. Un nuevo regalito de Sandberg. Todo aquel que quiera que vaya a la página, que la tiene en la descripción del vídeo. Y pueden pedir el producto que quieran, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre. Un pasote, ¿vale? Ya probaremos el Power Bank. Para ver cómo carga el Power Bank. Perdón, para ver cómo carga cualquier cosa. El móvil o cualquier historia, ¿vale? Bueno, cómo no, ¿vale? Para que veáis antes de despedirnos del todo, pues fiaros el tamaño que tiene, ¿vale? Me voy a grabar con la cámara delantera del móvil y fiaros, ¿vale? Que parecen grandes, pero una vez puestos, ¿vale? Se adaptan bastante bien, ¿vale? Y no, o sea, no tenemos nada aquí como tenemos en los estos de... Bueno, estos de iPhone que tienen aquí una gallita hecha y todas las historias, ¿vale? Pero bastante bien. Vale, me voy a sacudir a postras, ¿vale? Para ver si se cae. Me va a entrar hasta el mareo. Esto no se cae, ¿vale? Bastante bien fiar hoy. Y además que lo estoy haciendo a postras, ¿eh? Por si se cae para demostrarlo. Y nada, esto va perfecto, chavales. Así que nada, espero que... Bueno, que les guste, que les den like como he dicho, ¿vale? Que... Y nada, chavales, siempre pendiente del canal. Cualquier cosa. Pues ya saben, ¿vale? Si se suscriben al canal, campanita activa para que estén llegando todas las notificaciones. Nos vemos en el siguiente vídeo y adiós. Chau.